Gracias por quedarse en sintonía y compartir con nosotros desde casa este tema especial para toda la familia dominicana y como no, para esa familia de Academia de Padres. Y hoy tenemos señores una persona muy querida que es de la casa, o sea muchísimo antes que yo, y es nuestra psicóloga de cabecera, como bien recuerdo que le decía, y es Gina Pérez de González, quien es psicóloga clínica, parte de la familia de Academia por supuesto, y hoy viene a tratar este tema tan interesante, cómo podemos afrontar los cambios, especialmente este tan grande que estamos viviendo a nivel mundial. Bienvenida Gina. Gracias chicos, para mí es siempre un placer, una gran alegría el poder compartir con ustedes, yo siento que vuelvo a casa cuando estoy con ustedes. ¿Cómo está tu familia? Gracias Silvina, gracias. Dinos que está bien, ¿cómo anda todo por allá? Hay noticias, vamos a ver. Gracias a Dios, estamos bien en la familia, todos bien de salud, cuidándonos mucho, acatando todas las directrices que nos dan nuestras autoridades. para nuestro bienestar, le decía a Franklin ahorita que estoy ya esperando a mi nieta, mi nieta Sofía, Sofía Viana González, que ya viene de camino, y estamos en esos preparativos pidiéndole a Dios que nos abra las puertas para poder acompañar a mi hija en ese proceso de paro. Qué bien, qué bien Gina, nos sentimos alegres y muy felices por ti y por la familia. Gracias. Por favor extiende a tu hija que ha estado con nosotras en otra oportunidad en academia, todo a nuestro cariño, nuestra oración por ella y esperamos que pueda salir bien este proceso en el que está ella y su esposo. Así lo haré, muchas gracias, Franklin. Qué bueno. Creo que Gina es el mejor ejemplo, no solo como orientadora y psicóloga en este caso sobre este tema, sino porque tiene una situación especial en su casa y es su hija embarazada, dar a luz en un momento en que uno tiene un poco de temor, porque no se puede decir que no, o sea, aún tomando las medidas uno tiene un poco de temor y tiene que adaptarse. Ajá, sí, adaptarse, ¿no? Sí, yo sí, no hay suma la que está a distancia porque ella está fuera de, sí, fuera del país. Está fuera de país y aquí no hay vuelos, ya tú sabes. Pero nada, estamos confiados en Dios y nada, adaptándonos a nuestra realidad. Así es. Bueno, pues qué mejor manera, ¿qué es esto? Una situación de cambio. ¿qué aspectos tenemos a tomar para destacar que es una situación que no está cambiando no solo a nosotros, sino todo nuestro entorno? Bueno, la verdad es que ha sido una sorpresa. A nosotros nos agarró de sorpresa el cambio drástico al que tuvimos que someternos, yo digo que hasta repentinamente, porque cuando a mí por lo menos me llegó la noticia de que habían declarado que todo el mundo en sus casas, que cuarentena, que nadie podía salir, a mí me agarró desprevenida, o sea, uno no estaba preparado. Todo el mundo se tiró a los supermercados, a los mercados para guardar comida porque no sabíamos lo que iba a pasar. Entonces, eso fue un shock. De repente nos comenzamos a levantar, estábamos todos en la casa sin saber qué hacer, cómo organizarnos, cómo vivir una situación, una experiencia que nos llenaba de incertidumbre, de angustia, no sabíamos cómo hacer. Ese ha sido como, vamos a decir, el background de toda esta situación con la que estamos conviviendo ya hace más de 40 días, ¿no? Estamos en la casa. Y la verdad es que trae como consecuencia muchos y diferentes síntomas. O sea, hay momentos de angustias, hay momentos de un gozo como que uno se está riendo y uno parece un loco, uno ni sabe de qué se está riendo. Tenemos momentos de mucha creatividad, se nos ocurren hacer muchas cosas, pero en otros momentos nos sentimos tristes, tenemos deseo de llorar. O no tenemos sueños. Yo he tenido, por ejemplo, días que despierto tres, cuatro de la mañana y ya no puedo conciliar sueños. Exactamente, es otro síntoma. Son muchas las personas que están sufriendo de insomnio, incluida yo. Son los pensamientos, es la ansiedad, es el cambio de horario, es el no saber qué va a traer el porvenir, qué va a pasar en el mundo. Se está hablando de muchas cosas. Y parte del problema de que nos estamos comportando de esta manera y estamos viviendo esta situación de esa manera, tiene que ver también con los mensajes que estamos recibiendo. Hay muchos mensajes positivos que nos llenan de esperanza, que nos hacen ver que las cosas están bajo las manos de Dios y bajo su gracia y que todo obra para bien, como dice la palabra, pero también recibimos un gran bombardeo de personas que hacen unos análisis muy profundos, muy circunstanciales, muy, no sé, ni cómo expresarlo, donde los mensajes son bien catastróficos. Estamos hablando de que hoy la OMS, yo comencé a leerlo y lo saqué de mi vista, porque qué hago yo con saber eso. Dice la OMS que probablemente lo próximo que venga sea una gran hambruna en el mundo. Bueno, pero es algo que no podemos manejar, que no está en nuestras manos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sí podemos manejar? ¿Qué es lo que nosotros sí podemos hacer para tratar de mejorar el ambiente en donde nos encontramos enclaustrados todos juntos como familia? Y ahí es donde entran las diferentes opciones de reorganizarnos. O sea, tú sabes que el duelo, nosotros estamos viviendo un duelo, porque hemos pasado por una crisis que nos ha llevado a un cambio de vida, que hemos tenido que vivir un duelo. No podemos salir, no podemos ir a visitar a nuestros padres, no podemos dar abrazos y besos a toda la gente que queremos. O sea, son situaciones fuertes. Y llega un momento, lo primero es que uno no lo cree. Después que uno se revela como, ¿cómo es posible? Y ahora uno va a tener que estar trancado, y entonces viene la rebeldía, viene el pique. Después viene el deseo de, ¿qué hago? Tengo que hacer algo, porque si no me voy a poner loco. Y después entonces uno acepta lo que está pasando, viene la aceptación, y comenzamos a caminar con un plan nuevo. Y yo creo que ya estamos en eso. O sea, estamos en una situación en donde tenemos que tener un plan para poder sobrevivir dentro de nuestras casas. Correcto. Dina, vamos a ver, porque a los cambios uno pues tiene la posibilidad de irse adaptando cuando van gradualmente. Por ejemplo, bueno, pues a ver, se casó un hijo y poco a poco no se va preparando. Los niños van creciendo y uno va poco a poco adaptándose. Pero cuando llega un cambio brusco, tan brusco como este que hemos recibido, ¿cómo adaptarnos a eso, a ese tipo de cambio así tan brusco en la vida que a veces nos sacuden fuertemente? ¿Cómo hace un ser humano en su debilidad, en su realidad, para aceptar y que ese cambio lo pueda llevar de manera satisfactoria? Mira, yo pienso que lo primero es sentarnos a analizar lo que está pasando. Una de las cosas que hice al principio de la cuarentena, cuando algunos padres me llamaban y me decían, ¿cómo manejo esto con mis hijos? ¿Cómo puedo bajar el nivel de ansiedad que ellos tienen, aparte del mío, yo como adulto? Y una de las cosas que les recomendé y ha dado bastantes resultados según lo que me están diciendo los padres, es que se sienten con sus hijos a conversar, independientemente de la edad. Obviamente con cada edad de una manera distinta, porque por ejemplo no es lo mismo hablar tú, Franklin, que tiene una niña de 10 años que con una niña de 3. Tenemos que buscar las palabras adecuadas para explicarles la situación y preguntarles a ellos, ¿qué sabes tú de lo que está pasando? ¿Qué es esto de coronavirus? ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que tú has oído por ahí? ¿Qué dudas tú tienes? A lo mejor yo no tengo toda la respuesta, pero por lo menos me entero de qué está pasando por la cabeza de mi hijo o de mi hija. Y cómo yo puedo ayudar para que ellos, dentro de este marco de, vamos a decir, de tragedia, puedan encontrar la esperanza y el cambio. Vamos a estar viviendo así, esto ha pasado otras veces, los abuelos lo vivieron de otra manera, con otra circunstancia, pero han salido adelante y mira cómo ya están. Todo esto es una experiencia. Y juntos como familia vamos a encontrar el camino para hacerlo. Entonces, número uno, sentarnos a conversar con nuestros hijos sobre lo que está pasando, lo que ellos conocen y lo que nosotros tenemos que decirles a ellos para que se sientan tranquilos. Número dos, tenemos nosotros los adultos que tener un plan. Realizar un plan. Un plan con un horario establecido de toda la familia. Planes de limpieza para las personas que, como yo, se han quedado sin la ayuda doméstica necesaria, para la limpieza, la comida, el lavado de las ropas, todo ese tipo de cosas que si tú no lo haces, se te cae la casa encima. Así es. Sí. O sea, fracasamos, como digo yo. Aquí vamos a fracasar si no hacemos todo lo que hay que hacer. Entonces, es importante sentarnos como adultos a hacer un plan. Los que tienen hijos adolescentes pueden incluir a sus hijos adolescentes en esa planificación. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a hacer un horario. Los niños tienen clase de 8 de la mañana a 1 de la tarde, a 12 del día, con un break a las 10 de la mañana. Ustedes son responsables de hacer sus deberes, de hacer sus tareas. Mientras ustedes están haciendo eso, yo estoy trabajando, porque es mi horario de trabajo. Ahora, cuando esto termine, el que primero termina va a hacer esto. Va a sacar la basura, va a arreglar la habitación, va a pasar la escoba. De acuerdo a la edad de cada niño, les asignamos diversas responsabilidades que ellos pueden ir haciendo. Yo tengo uno de mis hijos que yo me vi envuelta en una situación de trabajo que me acaparó la mañana y parte de la tarde. Y cuando yo vine a ver, la comida estaba hecha. Él lo único que sabe hacer son espaguetis. Y ese día comimos espaguetis felices de la vida. Y agradecido porque nuestro hijo tuvo la iniciativa de decir, bueno, mamá no puede cocinar, cocino yo. Ahora, ya mi hijo está grande, ¿no? Ya él puede hacer esas cosas. Me da curiosidad. O sea, ya hay una situación, tanto como para los adultos como para los niños, de temor, de duda, de incertidumbre. Por ejemplo, te puedo decir de mi hija Amelia, que faltando cinco para las cinco, cuando suena la alarma, o sea, es otra niña. Ella ya empieza a decir que ya no se puede salir, que ya uno no se puede ni siquiera acercar a la puerta, porque ella dice, no, no puede salir, ¿por qué puede venir la policía? ¿Por qué puede venir esto? Y yo, o sea, sí, pero estamos cuidándonos, por eso que no podemos salir a esta hora. Pero ya tiene un temor. ¿Cómo afrontamos? ¿Cómo tratamos de pasar, diría, no sabemos cuándo vamos a salir de aquí, pero un poco de esperanza de que no haya ese temor tanto en los adultos, que lo tenemos igual, como nosotros los niños, guiarlos en ese aspecto? Sí. Tú sabes que estuve viendo un TikTok. Ahora se usa mucho la aplicación esa del TikTok para la gente perder el tiempo. Todos los días estamos aquí en el TikTok. Ah, bueno, ya estuve. Entonces, en estos días que yo he estado, ¿verdad?, con un poco más de tiempo, decidí ingresar a ver qué es lo que están haciendo los jóvenes. Y me tocó ver un video de un niño pequeñito al que la mamá le decía, pero vamos a salir a la playa. Y el niño le decía, no podemos salir a ningún lado, mamá, porque hay coronavirus. Pero un niño chiquitito, ¿eh? Hay coronavirus. Y yo, más que reírme, lo que me dio fue pena, porque yo veía que había un miedo genuino en ese niño de salir de su casa. Sí. Y le decía yo, comentaba yo con una colega, le digo yo, creo que vamos a tener un grupo de niños al finalizar esta situación que va a temer salir, porque no sabe qué es lo que es un coronavirus, no tiene la forma de concretizar el concepto de lo que es eso. Y solamente entiende lo que le están diciendo a sus padres. No podemos salir porque hay un virus que mata gente, que está en la calle. Entonces, yo creo que, mira, lo más importante es que nosotros seamos los modelos de bajar un poco la ansiedad y el estrés, para que podamos modelarle a los niños que no hay que volverse loco porque eso está pasando. Y darle siempre la esperanza, cuando esto pase, vamos a poder volver a ir a la playa, vamos a poder volver a ir al parque, vamos a poder volver a ir a jugar. O sea, comenzar a proyectarle lo que va a pasar y hacerles ver que esto es un momentico y que esto va a pasar. O sea, que lo ideal es hacer plan a futuro de actividades, o sea, motivarlo con eso. Motivarlo con lo que vamos a hacer cuando salgamos de esta situación, explicarles que no hay que estar asustados y dentro de lo posible enseñarle qué es lo que es un virus, porque el niño en su cabeza no entra al concepto de lo que es un virus. Un virus puede ser una persona que se llama virus, que anda con un arma matando gente. O sea, hay que ver qué es lo que ellos están interpretando por esto y nosotros podérselos explicar. Pero también el niño va a reaccionar de acuerdo a lo que él percibe que están viviendo sus padres. Si sus padres están mostrando vivir una tragedia que no tiene escapatoria, que nos vamos a morir toditos, que tenemos una mamá que está llorando por todas las esquinas, un papá que se está arrancando los cabellos de la angustia, el niño va a reaccionar igual. Porque está viendo que es una desgracia, que no hay esperanza. Mientras tanto, nosotros modelamos otra cosa que vamos a ir haciendo mientras tanto. Mira qué bueno que podemos compartir en familia, que hace tiempo que no nos sentábamos todos juntos a compartir, a hacer rompecabezas, a tener momentos de alegría. Me decía alguien ahorita que su niña le llenó la bañera de jabón porque quería bañarse en una piscina. Entonces, debemos de incluir dentro de las actividades un momento de piscina a la semana o dos momentos de piscina a la semana. Vamos a poner en el traje de baño, vamos a llenar la bañera de agua con burbujas y vamos a reírnos y a relajar un ratito. Si tienen patio, jugar con la manguera con este calor que está haciendo. Coger un poco de sol también ayuda bastante. Ejercitarse, tanto el adulto como el niño, para agotar un poco esa ansiedad y ese estrés y tratar de comer lo más sano posible. Todo eso... Gina, perdona que te interrumpa, pero sin duda que esta pandemia, y bueno, hemos visto que los grandes cambios de la humanidad han tenido detrás unas fuertes acciones, en un fuerte... Podemos hablar incluso hasta de los momentos en que hemos estado en conflictos bélicos muy fuertes y que eso ha generado un cambio, ¿no? En la conducta y en la manera de manejarse la sociedad. ¿Podríamos... Si ustedes los psicólogos pueden ayudarnos a identificar cuáles serían esos cambios, esos grandes cambios que veremos en la sociedad, en nuestras relaciones cotidianas, y a los cuales deberemos, indudablemente, que adaptarnos a esos cambios. ¿Podríamos ya ir mirando alguno de esos cambios posibles que nos dejará esto? Yo creo que sí. Yo creo que ya podemos vilumbrar cambios importantes en la sociedad. Fíjate que lo que creíamos prácticamente imposible se está haciendo. Fíjate que decíamos, por ejemplo, que la educación eventualmente llegaría a ser virtual en algunos aspectos, porque la socialización es muy importante, pero hemos emigrado hacia una educación virtual sin proponerlo y sin quererlo, y lo estamos haciendo. En muchas plataformas y en ciertos ambientes, porque hay circunstancias, ¿verdad?, que no permiten que se desarrolle como debe de ser, pero en la gran mayoría de los colegios privados y las universidades están desarrollando una forma de enseñanza totalmente distinta y está funcionando. Estamos viendo que se puede trabajar desde la casa, que no necesariamente hay que estar todo el día metido dentro de una oficina, gastando energía, gastando... Ya, de hecho, en algunos países desarrollados se tiene como opción que el trabajador pueda decidir si va a la oficina o se queda en su casa. Entonces, sí, yo pienso que en ese aspecto va a haber cambios importantes. A nivel de consumo, si somos inteligentes, debemos ser afectados positivamente por esta experiencia. Porque una de las cosas que hemos ido identificando es que nosotros no necesitamos ni la tercera o cuarta parte de todo lo que nosotros tenemos. Ahora mismo yo lo único que necesito son pijamas, más nada. Y claro, la cotidianidad, pero nosotros estábamos envueltos en una sociedad de consumo irracional, vamos a llamarlo así, irracional. Y yo pienso que esto nos está dando un nuevo sentido. Hacia dónde debemos de dirigir nuestros esfuerzos. Número tres, ¿se acuerdan cuando los padres y los abuelos nos decían, hay que guardar por si pasa una cosa? Guarda pan a mayo. Llegó mayo y no hay pan. Porque nosotros no entendíamos lo que eso significaba. El otro día me decía un familiar, nuestros padres, mi mamá, fue una mujer, mi papá, que vivieron la guerra, que vivieron en medio de los tiros, porque ellos tenían negocio en la Avenida Duarte y estuvieron en la Guerra del 65 en medio de los tiros. Y tuvieron que sacarlos del negocio porque entonces no se querían ir a la casa por miedo a que los robaran. Tuvieron que sacarlos en una especie como de pausa que hubo del tiroteo y entonces los sacaron de allí. Pero estas personas vivieron hambre porque no tenían como abastecerse de alimento. No podían salir de calcolmado a comprarlo ni pedirlo por internet ni nada de eso. Vivieron una situación dura en ese tiempo y eso les permitió al salir de ahí ser muy previsores. Yo no entendía cosas que mi mamá hacía que pudiéndolo hacer mejor prefería irse a lo más económico, a lo más barato para poder guardar. Ahora yo lo puedo ver, ahora yo entiendo el por qué ella hacía eso y pienso que esto que está pasando en este momento va a ser un despertar para nuestra sociedad de entender que sí hay que guardar para mayo, para cuando pase una cosa, por no decir la palabra que se usa comúnmente, que llegó la cosa y no estábamos preparados en algunos aspectos. Entonces sí van a haber cambios a nivel social. Nuestros hijos también están aprendiendo a socializar de otra manera. Una de las preocupaciones más grandes que yo tengo con el nacimiento de mi nieta es que yo no pueda estar para tener ese apego físico que el niño necesita con su abuela o con sus abuelos, ¿ves? Y que nada más se apegue a su mamá y a su papá y que cuando yo la vea en seis meses, sabrá Dios cuándo se dará la situación que espero que Dios me permite estar pronto. No va a tener ese apego con la abuela. Correcto. O sea, son muchas cosas a las que nos podemos ver enfrentados que no todas tienen que ser negativas, al contrario, yo pienso que vamos a rescatar muchas cosas positivas. Ahora la familia no se juntaba, la mamá y el papá estaban en la calle todo el día, el niño estaba en manos de la nana y ahora todo ha cambiado, se le está pagando a la nana pero la nana no está en la casa, estamos con nosotros como familia haciendo lo que tenemos que hacer y esos son cambios positivos que van a traer resultados positivos a la larga. ¿Cómo entonces ya viendo todo esto, las consecuencias no tanto negativas como positivas que vemos de esta pandemia? ¿Qué adicional nos faltaría para prepararnos ya para lo que viene? Aparte de que ya hemos entendido de mala manera que debemos apreciar lo que tenemos en casa, ¿verdad? Ahorrar, guardar, ser previsores, pero entonces ya salimos, no sabemos qué va a pasar porque nos van a decir pueden salir hoy pero no podemos salir como una carreta, ¿verdad? Porque todavía hay una situación que no sabemos cuándo mejor. ¿Cómo vamos entonces reintegrarnos? Ya la vida no va a ser igual, ya va a tener un cambio o una forma diferente de vivirla. ¿Qué medidas tomar a partir de ahí para poder adaptarnos nuevamente, para poder entonces sacar a estos muchachos que están todo el día en la casa con uno y que van a volver a una rutina diferente? Mira, según lo que he escuchado de algunos sectores educativos, de algunas instituciones que han manifestado su preocupación con respecto sobre todo a los niños, a los adolescentes, el regreso a clases, todo ese tipo de cosas, lo que se visualiza es que vamos a tener un inicio de año escolar ya para el año que viene porque este yo creo que va a terminar virtual ya definitivamente. De hecho, ya hay algunos colegios que se han ido, han avisado a sus padres que van a terminar de forma virtual hasta junio. Pero entiendo que el año que viene escolar va a comenzar también paulatinamente, entiendo que ya hay planes para comenzar el año escolar poco a poco. O sea, por ejemplo, los niños no van a llegar todos juntos a la escuela, irán poco a poco, algunos cursos van, otros no van, otros van a ir presencial, otros se van a quedar virtual, el equipo de trabajo no va a ir todo, todas las semanas, no lo sé. Yo sé que se está preparando planes A, B y C, dependiendo de la circunstancia porque nos encontremos en agosto cuando se supone que va a iniciar el año escolar. Nosotros como adultos vamos, yo creo que por la misma situación. Las macarillas van a ser parte de nuestra vida por un buen tiempo hasta que aparezca una vacuna segura que todos podamos utilizar. Aparentemente el coronavirus no se va a desaparecer del ambiente, no lo sé. tenemos que ir caminando de acuerdo a lo que nos va presentando la circunstancia y tenemos la, vamos a decir, tenemos la habilidad los seres humanos de adaptarnos a esa circunstancia nueva que están pasando y así lo vamos a ir haciendo llevando a nuestros hijos de la mano, explicándoles las cosas con paciencia, siendo nosotros mismos pacientes, entendiendo que hay que buscar recursos, ahora, por ejemplo, las personas que han perdido su trabajo, tienen que buscar recursos para retomar el ingreso, ya sea haciendo postres, ya sea haciendo comida, ya sea haciendo delivery, hay muchas cosas que se están abriendo ahora, yo vi hasta un señor que le hace la fila a uno por 50 pesos, lo vi, lo vi también. Yo lo lamento, pero yo se lo agradezco, yo le pago a los 50 pesos porque yo no puedo durar dos horas parada en un centro comercial para poder entrar, o sea, nosotros tenemos la ventaja de ser maleables, de poder adaptarnos, de buscar, de resurgir, y si no he podido de esta manera lo voy a hacer de la otra, yo misma, por ejemplo, ya no puedo recibir pacientes en mi consultorio nuevo, por la situación que tenemos, entonces me estoy yendo por la forma virtual, y lo estamos haciendo, lo estamos logrando, y es verdad que no estamos el uno al otro, y yo no te puedo dar un abrazo si tú lo necesitas, pero estoy ahí y estoy solamente contigo trabajando. Hay otros que todavía no les convence, pero eventualmente pues hay que abrirse al nuevo, vamos a decir, a las nuevas formas, e ir con fe, e ir con esperanza, y saber que sí vamos a lograr salir, pero habremos pasado por una experiencia que nos ha fortalecido, como familia, como seres humanos, como madre, como padre, como abuelo, como todo, como ser humano, y sobre todo, señores, vamos a enseñarles a nuestros hijos que no podemos dejar de ayudar a los que más nos necesitan, yo quizás no tengo demasiado, pero de lo poco que tengo, quizás puedo sacar un poco de comida para el señor guardián que está enfrente que no tiene con qué comer. Entonces vamos a enseñarles solidaridad. Es una gran oportunidad esta, ciertamente, para educar y esas competencias que mencionan, de la solidaridad en nuestros hijos, desarrollarla ampliamente. Nos ha dicho Gina, Denise, amigos televidentes, que estará abierto al cambio, aceptarlo con fe, con entusiasmo, con creatividad. Yo creo que ese cambio que estamos teniendo y que lo tenemos de frente con estos aspectos, seguro que podemos llevarlo adelante. Gina nos ha dicho también el que está online acompañando a quienes tengan mayores dificultades y que puede apoyarle. De tal manera que es una herramienta que tenemos, ella sigue dando sus consultas por esta vía y si usted que está allá necesita, puede tener la confianza que es una persona con mucha fe, con mucha capacidad y que seguro va a tener una opción para que juntos salgan adelante con esta situación. Gina, a propósito de eso, si podemos contactar, ¿dónde te contactamos? a través de redes sociales, ¿por qué medio conseguimos tener contacto contigo? Por favor. Bueno, en Instagram estoy como tips de la psicóloga y mi teléfono para contacto y citas 809-519-5045. 809-519-5045. Ahí estoy a la orden para todos los que lo puedan necesitar. Perfecto. Ahí lo vamos a poner en pantalla antes de finalizar así para que todos los que tengan la necesidad puedan contactar contigo por ahí. Gracias. Agradecemos a nuestra querida Gina. Gina, señores, es un hombre de cariño porque es Regina, ¿verdad? Que se llama. Sí. Así es. Así es. Y yo cuando la primera vez que conozco Regina, no, es Gina. Me gusta mi nombre Gina. Y yo, gracias. Me pueden decir como gusto. Así es, así es. Bueno, pues, nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí, por poder acompañarnos y poder brindar un poco de tu conocimiento y nada, darnos tranquilidad, ¿no? Que podamos afrontar los cambios con todas, con todos esos consejos y podamos al final seguir caminando. Debemos de ir paso a paso y día a día y entonces, de verdad, muchas gracias por todos esos consejitos y esos tips. Así que, a ustedes por invitarme. Gracias. Bye, bye. Gracias, Gina. Gracias. Bueno, amigos, ya ustedes les vieron ahí. Sigan estos consejos que Gina, ojalá lo hayan notado. Si no, lo vamos a poner también en YouTube este encuentro con ella para que lo puedas rever otra vez y entonces, ir tomando pie a pie, letra a letra, los consejos que nos dan. Gina, gracias. Gracias por, como lo han dicho, Denise, por estar con nosotros. Nosotros vamos a continuar, señora, porque hay mucho contenido, hay muchas cosas interesantes aquí para ustedes en Academia de Padres. Nos vemos.